Los adverbios del lugar Afuera Afuera está nevando Acá Acá en esta tienda compré los vestidos Alrededor Carlos y sus amigos jugaban alrededor del árbol Lejos Todos mis amigos viven lejos Hasta la mitad Leí solamente hasta la mitad Allá Las frutas están allá Cerca Vamos a vivir más cerca del aeropuerto Debajo El perro duerme debajo del sofá Aquí Me gusta venir aquí los fines de semana Frente La novia llegó frente al altar ¿Dónde? Estoy feliz donde tú estés Arriba Coloque la comida arriba para que el gato no la alcanzara El perro duerme El perro duerme El perro duerme El perro duerme